No quiero que le pase nada. Ahora... Ahora al menos no tendrá unos lunáticos detrás. El último lunático se comió una rosa. Bueno, en fin, un poco extraño. Sí. Pero... no sé. Señor Spector. Lo que te gustan las rosa es negro. Que me preguntes ahora, me da cierto miedo. ¿Por qué? No sé de dónde vas acá rosa y me va a cerrar acá. No sé de dónde vas. 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 El empujón era... ¿El empujón era necesario? No sé de dónde vas. ¿Pero qué es lo que te guste? Lo que te vayas es de dónde no sé. No sé de dónde vayas. No sé de dónde vas acá. No sé de dónde vas acá. En lo personal, lo que iba a hacer con el otro hombre no era tan gentil, por eso ya estaba cansado de que hablase. Yo no estaba escuchando todo lo que estaba escuchando y yo, uff, muy bueno ha sido. Bueno, a ver, bueno, prácticamente le he destrozado para que se acabe la idea. Desde la garganta hasta el empezar de los pulmones. No se yo si he sido bueno. Además, bastante mucho dicho. Voy a ver con esa dirección del club. Y en mi guardados fuera he hecho rapazes. En el niño un pulo, con nuestro mal, con el lector dentro de acá. Dentro del club a la que la tuvieras que se abriste en el suelo. No sabe por qué no lo dice. Simplemente porque hay gente que es mejor que no hable. Mira la gente que le... Entendí todo. Disculpe. Entendí muchas cosas. Ah. Verde que es. La trinchera. Ay, net. Ay, net. Ah, tarde. El intento fue bueno. El intento fue bueno. Obliate. No. Ah. Ah. Un terror. Si no quiere verme eso lo diga. ¿Qué es eso? ¡Arraqué! ¿Arraqué? ¡Arraqué! ¡Arraqué! ¡Soy como un espectro! ¡Ah! ¡Soy como un espectro! ¡Solo que está aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Está con cerras, eh! Hmm... A ver... Todo se puede investigar, es cerras ¿Qué pasa? ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¿Qué ocurre? ¡Ah, hola! A esta altura es mala idea, sinceramente Lo voy a hacer de igual manera, ¿cierto? Me ha dicho empujar, no apuñolar ¡Ah, hola! Obviamente... ¿No puede ser, señorita Rosaline? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Con los demás lo más lento? De la presa encontré un intercambio ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Se sorprendería? ¿Qué tanto puede salir la presa de rápido por... ... de la monteguera? ¿Se sorprendería, eh? ¡Ah, hola! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Eso no es rapar Pepeplan ¡ inches! Eso supongo que tampoco es rapar depieplan No, 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 no. Es verdad que no vamos a ir en seco por algún motivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es digerci. Ah, esa es digerci. Eto más resumen es aquí. Uy, 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 uy. Corremos un peligro aquí en el río. Bastante interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por su bien le voy a dejar aquí. Y para el mío voy a salir corriendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es consciente de que está apuntando a cabeza todo rato, ¿cierto?